Hola, esto es otro vídeo informativo para los seguidores de este canal. Sí, sé que últimamente hago muchos vídeos informativos, pero es que necesito informar de cosas y pues eso. Como siempre, si no eres seguidor de este canal, no sabrás de lo que estoy hablando y pues, si tienes curiosidad, puedes quedarte y si no, pues desliza y ya está. Vale, y a los que sí que os interesa, pues os explico. En el anterior vídeo informativo ya dije que después del juicio final de Tomate y Zanahoria, faltaban 5 episodios para acabar la temporada 6 y que los publicaría antes de acabar otoño, el último día de otoño. Y ya lo hice, ya los visteis. Vale, y también dije que antes de empezar la temporada 7, que serán los sábados de invierno, pues que antes de eso publicaría también en TikTok episodios antiguos que ya publiqué en su momento, pero era cuando TikTok aún no permitía vídeos de hasta 10 minutos y pues todos los episodios que duran entre 3 y 10 minutos de las primeras 3 temporadas, pues en TikTok están divididos. En YouTube están enteros, ¿vale? Pero en TikTok están divididos, así que no me gusta que estén divididos y por eso dije que los publicaría enteros. Lo cual también lo hice ayer, ¿vale? Y ahora falta otra cosa que también dije, que es que hoy, día 24 de diciembre, debía empezar la temporada 7 con un episodio de Navidad. Y eso es lo que no he podido hacer. No es que sea un episodio muy complicado, pero es que el tiempo no ayuda. O sea, he estado tan apurado estos últimos días, que además me puse enfermo, y eso también me hizo perder varias horas, que total no he podido hacer este episodio. De hecho, no está, está apenas empezado y ya está. O sea, no, no más. Por eso, es totalmente imposible publicarlo hoy y por eso no me queda más remedio que aplazarlo a la semana que viene, el próximo sábado 31. Pero no pienso permitir que con la temporada 7 ocurra lo mismo que con la 6. Eso que se van retrasando episodios y se publican más tarde de lo que toca, no. Será solo ahora. Esto se va a acabar ya. O sea, la semana que viene, el día 31, además de publicar este episodio de hoy, el que toca hoy, porque es de Navidad, representa que ocurre hoy, ¿vale? Aunque lo publicaré la semana que viene, ocurre hoy, día 24. Es un episodio navideño. Pues, el siguiente episodio, el de después, el de fin de año, también quiero publicarlo el mismo día, 31. O sea, como hoy no puedo publicar el de Navidad, pues, el día 31 publicaré los dos. El de Navidad, por la mañana, y el de fin de año, por la noche, ¿vale? También digo, si hay imprevistos que me lo impiden, pues, no podré hacerlo. Pero estos ya no son tan complicados. Se supone que sí que debería tener tiempo de hacerlos. Y a menos que haya imprevistos muy gordos, pues, sí que debería poder, ¿vale? Entonces, pues, eso es lo que quería informar. Y también quiero decir otra cosa, que muchos de vosotros estáis rayadísimos por cómo acabó el juicio final. Porque decís, oh, ¿por qué los sustituiste? ¿Por qué los reemplazaste? ¿Has matado a los originales? Pues no, nada de eso es cierto. No he matado a los originales. Pensáis eso porque no entendéis sobre cuántica. Vale, pues, ahora os explico cómo funciona. Y veréis que los originales no están muertos. Vale, imagina que esto es la línea de tiempo de Tomate y Zanahoria, ¿vale? La línea de tiempo original. Aquí está, pues, cuando empezó todo, en la temporada 1, ¿vale? Y esto es, pues, el presente, ¿sí? Que acabamos de acabar la temporada 6. Y esto es el futuro, ¿vale? Y, pues, aquí en medio estarían, pues, las otras temporadas. Mal hecho, pero se entiende, ¿no? Vale, aquí el pasado, el presente y el futuro, ¿vale? ¿Qué es lo que vosotros pensáis que he hecho? ¿Creéis que he borrado esta línea? ¿Creéis que me la he cargado y me he ido a otra? No, 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 para nada. No es eso, ¿vale? No es eso. Estos Tomate y Zanahoria de aquí, los del presente, los que hay ahora, son exactamente los mismos que estos que empezaron aquí. Es la misma línea, ¿vale? La línea original, la línea en la que estamos ahora, es exactamente la misma línea que empezó la serie, ¿vale? Y os voy a explicar lo que ha pasado aquí en medio. Lo que pasó aquí en medio es que, por aquí, en la temporada 1, a la que hubo el primer error, ¡pam! Se genera una línea nueva alternativa. Una línea donde hay un error. Luego, aquí en la temporada 2, se generó, ¡pam! Otro error. El del mueble. ¿Vale? Luego, aquí en la temporada 3, se generó, ¡pam! Otro error. El de la boca. El de la boca solapada. ¿Vale? Luego aquí, al principio de la temporada 4, ¡pam! Otro. La sombra del reloj. Y ¡pam! Otro. La... La... El piano de zanahoria. Y ¡pam! Otro. El... El coche. Y... Y ¡pam! La galaxia bugueada. ¡Pam! Vale, 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 ¿ves? Sí, y aquí en la temporada 5, la llegada de aguacate. Vale, tenemos aquí... Todas estas copias de la línea temporal original. Todas estas copias con errores. Son copias de esta, ¿sabes? Son versiones de esta, pero con errores. A cada uno se genera una nueva a partir de la anterior. Y el juicio final ocurre aquí. El juicio final está aquí, después de toda esta mierda de aquí, ¿sabes? O sea, los tomate y zanahoria que visteis en el juicio final eran estos. Los de esta línea de aquí. Esta línea que hace así. Esta. Donde se generaron todos estos errores. Esta línea. Esta línea que hace cigazaga. Esta es la línea que visteis en el juicio final. Pero la línea original es esta. Es esta. Lo que hice fue... En el juicio final, básicamente, lo que hace es que todo esto se borra. Todo esto queda borrado. Y ya no hay errores. Y volvemos aquí. A la original. Ahora estamos aquí. Como si los errores nunca hubieran ocurrido. ¿Lo entendéis ahora? O sea, no se han sustituido. En todo caso, al contrario. Ahora son más originales que antes. Porque ya no están los errores. O sea, y además, fijaros. Fijaros. Todas estas líneas. Todas, todas. Provienen del mismo sitio. ¿Veis que todas empiezan en el mismo sitio? O sea, todas tienen el mismo origen. Así que todas son igual de originales. Así que no digáis que estos tomatizan ahora ya son los originales. Y estos son copias. No. En todo caso es al contrario. ¿Vale? Este es copia de este. Pero es que en realidad todos tienen el mismo origen. O sea, todos son originales. Solo que estos tienen errores y este no. Lo que he hecho ha sido borrar las que tienen errores. Y ha quedado la buena. La que no tiene errores. ¿Lo entendéis ahora? Por eso producción es el pollo cuando se va de aquí a aquí. Se fusiona consigo mismo. Porque son la misma entidad. Son exactamente iguales. La diferencia es que aquí no han ocurrido los errores. Y por lo tanto este producción es el pollo de aquí no recordaba. El juicio no lo recuerda porque para él no ha ocurrido. Pero ahora sí porque se han fusionado. ¿Vale? Entonces los tomatizan ahora ya que hay aquí simplemente no recuerdan que el juicio ocurriera porque para ellos no ha ocurrido. Pero son los mismos. Ha sido lo mismo que borrarles la memoria. Ha sido lo mismo que viajar atrás en el tiempo y evitar que los errores existan. Pero tomatizan ahora ya no han muerto. Son los mismos. Es como si ahora yo viajo al pasado y hago que hoy tú en lugar de comer garbanzos comieras judías. Entonces ¿qué? ¿Morirías? Pues técnicamente la línea temporal en la que comiste garbanzos se borraría. ¿Pero morirías? No. O seguirías vivo, seguirías siendo tú. Solo que esa versión de ti ya no existiría. Pues eso es lo que les pasó a Tomate y Zanahoria del juicio final. Esa versión de ellos ya no existe. Esa versión errónea con errores ya no existe. Pero la versión original, la buena, los Tomate y Zanahoria que conocisteis al principio de la serie siguen vivos. Son los que están ahora en la temporada 6. ¿Lo entendéis? Son los mismos. Así que parad ya de llorar porque los Tomate y Zanahoria que queréis no han muerto. ¿Vale? Los originales son los que han quedado. Por ejemplo, si ahora aquí ves, mira, si hago otra línea aquí. Otra línea distinta. ¿Vale? En esta línea es, pues pongamos la línea en la que Tomate es azul. ¿Vale? Si Producciones del Pollo hubiera ido de aquí a aquí, a esta línea. Esta sí que es distinta. Esta tiene un origen distinto. Empecé en otro universo con otras leyes físicas donde los Tomates son azules. Esta sí que es diferente. Entonces sí que los habría reemplazado si hubiéramos pasado de aquí a aquí. Pero esta línea y esta línea es la misma. Mira que sale del mismo sitio. Es la misma línea. Solo que es una versión de la misma línea en la que hay errores. Lo que he hecho ha sido eliminar los errores. Pero es la misma línea. No han sido reemplazados. Si hubiéramos cambiado a esta, entonces sí que habrían sido reemplazados. Pero hemos cambiado aquí. Aquí, donde estábamos al principio, cuando aún no había errores. Entonces, no se ha reemplazado nada. A ver si lo entendéis ya y dejáis de rayaros.